El pico y cédula ya no será impedimento para quienes quieran contraer nupcias o divorciarse. Las notarías pueden emitir un certificado válido para realizar estos y otros trámites. Nuestras leyes han permitido que para esos actos, entonces las personas pueden presentarse en las notarías para realizar sus matrimonios, sus conciliaciones. Para esas diligencias no aplica el pico y cédula. Entonces se les da un permiso para que lo presenten ante las autoridades si se los piden. Por estos días las notarías se ven con bastante afluencia de personas que necesitan realizar alguna diligencia o una escritura. Los matrimonios son los procesos que más se han incrementado. A partir del mes de mayo se ha incrementado, entonces lo cual nos pone aquí en las notarías muy contentos. si efectivamente los matrimonios van en aumento. Entonces eso es prueba que la vida toma cierta normalidad y nos complace mucho el poder colaborar a las personas en sus matrimonios, en sus diligencias. La atención a los usuarios se hace cumpliendo los protocolos exigidos por las autoridades de salud con el fin de garantizar espacios libres de contagio de coronavirus.